En este evento hablarán del futuro de CODMOVIL Pues nada mitos míos, el día de hoy vamos a hablar acerca de una noticia que salió hace un par de días Pero que pues apenas se la venimos trayendo, no a que caray, perdonen la demora Y vamos a estar hablando de teorías, de chaquetilla mentales, de ilusiones y de esperanzas Y es que resulta que hace un par de días los de Activision en sus redes sociales Hablaron que van a estar realizando el evento CODNEXT de este año 2024 Un evento que hacen todos los años en los cuales hablan de la franquicia de Call of Duty en general Por ejemplo, más que nada van a estar hablando de su nuevo juego de consolas, el Black Ops 6 Pero también van a hablar acerca del Warzone MOVILITO, que pobrecito, alguien se acuerda del Warzone MOVILITO Y también curiosamente, ahí en la lista de cosas que van a estar hablando, incluyeron al CODMOVILITO Que es obviamente lo que aquí nos interesa Lo peculiar de este asunto es que normalmente en los CODNEXT tal parece que el CODMOVILITO no lo han incluido Casi casi ni lo mencionan Pero ahorita sí, en el listado de cosas que van a estar hablando, pues ahí aparece, ¿no? Dice Black Ops 6 Live Gameplay Rebels, Black Ops 6 Zombies, The Future of Warzone Móvil de Rundón, Call of Duty Mobile y Warzone Mobile y Live Gameplay, ¿no? O sea, ahí está incluido el CODMOVILITO y el Warzone MOVILITO. Así que debido a esto mucha gente se ha empezado a esperanzar y ha comenzado a hacerse ilusiones De que tal vez en este evento podamos ver algún anuncio interesante que esté sucediendo para el futuro del CODMOVILITO Y claro, podrían anunciar cosas bastante interesantes Pero, 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 no es por destrozarles el COCORO Sin embargo, la forma en la que está escrito esto me hace pensar a que quizás no anuncie nada interesante, ¿eh? Porque aquí simplemente dice MOVILLE RUNDO Que pues traducido más o menos es así como RESUMEN MOVIL Entonces, si están hablando de un resumen, bien podrían hacer un resumen de lo que ha pasado tanto con CODMOVIL Con el pobrecito Warzone MOVILITO en el último año, desde el último CODMEX que se llevó a cabo Y si eso pasa, pues bueno, va a ser un evento de porquería para nosotros, ¿no? El público móvil Porque no tendríamos nada nuevo, sino simplemente una recapitulación de todo lo vivido en los últimos meses Que es aquí donde yo me pregunto, ¿qué de interesante ha pasado en el CODMOVILITO, amiguitos míos? Es que, mira, yo subo noticias, pero tengo mala memoria y se me va olvidando las cosas Y honestamente, no se me viene nada a la mente interesante que haya sucedido con el CODMOVILITO En lo que va de los 365 últimos días Ahora, nada más como dato a mencionar, hace un par de meses o semanas, como ustedes lo quieran ver Los chinitos también tuvieron un evento, pues, no similar Pero era un evento en el cual hablaron exclusivamente de CODMOVILITO De hecho, tuvieron dos eventos, o sea, uno es de Tencent, en el cual hablaron de muchos juegos de Tencent Y recuerden que CODMOVILITO es desarrollado por Tencent Ahí lo curioso es que a CODMOVILITO se lo pasaron por las pelotas No hablaron nada de CODMOVILITO, tomando en cuenta que CODMOVILITO es uno de sus juegos más importantes Actualmente de Tencent, porque es de los que genera más millones de dólares Pero después se excusaron en que no hablaron de CODMOVILITO en ese evento de Tencent Porque iban a tener otro evento exclusivamente para hablar del CODMOVILITO Y pues ahí todos de, ah, ok, ok, tiene sentido, no tiene sentido El CODMOVILITO se merece su propio evento exclusivo Y a la mira ahora de los guamazos en ese evento exclusivo Pues la verdad es que no se dijo nada realmente importante, güey O sea, solamente mostraron un mapita que llegó a multijugador Eh, pues ya no me acuerdo de qué otras cosas Ah, mencionaban la colaboración con esa mona china Que pues al final sí llegó aquí también en la versión global Ah, también ahí se mostró por primera vez el aspecto mítico de la BP-50 Uno de los nuevos fusiles de asalto Y se mostró un pequeño teaser trailer del GOV mítico Y tan tan, ese fue básicamente su evento súper exclusivo Ah, y en una micra de segundo casi casi Un güey mencionó algo así sobre un nuevo mapa Que no tiene relación con multijugador Y que por eso mucha gente nos esperanzamos A que tal vez se refería a un mapa de Battle Royale Pero bueno, eso sucedió en un segundo Y no le dieron gran importancia Entonces bueno, yo me pregunto ahora aquí En este evento de CODNEXT Que obviamente el foco principal va a ser el Black Ops 6 ¿Realmente hablarán de algo interesante del CODMOVILITO? O simplemente recapitularán los 365 días ya vividos del CODcito Que no tiene nada de interesante en mi opinión Y pues no, no sabremos qué depara en el futuro En el futuro me refiero a si van a añadir un nuevo mapa Una colaboración, güey O sea, algo llamativo, ¿no? O sea, no me refiero a que si ya se va a petatear o algo así Sino a ese tipo de cosas Contenido de calidad Sobre todo ahora tomando en consideración Que pues el pobrecito Warzone MOVILITO Pues a ver, a ver, le fue mal O sea, no tan mal Porque a pesar de que Warzone MOVILLE Lo puede correr solamente una computadora de la NASA Pues Warzone MOVILLE sí les deja ganancias O sea, Warzone MOVILLE no está tan mal como mucha gente piensa Sí en público, en público sí Pero en ganancias creo que no está tan tan mal A comparación de CODMOVILLE sí está objetísimo Pero bueno, dentro de lo que cabe Ahí sobrevive el Warzone MOVILITO Así que bueno, tomando en consideración Que Warzone MOVILLE fracasó Porque esa es la palabra Podría ser que ahora sí Otra vez le vuelvan a echar todos los huevos en el asador Al CODcito Y pues anuncien algo grande O puede ser que no Y solamente nos estemos haciendo ilusiones Yo aquí nada más les trago las noticias Y para que ustedes se hagan sus propias chaquetillas mentales Amiditos míos Comenten sus teorías ¿Creen que van a hablar algo chido? ¿Creen que no? Yo personalmente siento que no van a mencionar Nada interesante del CODMOVILITO Pero ahí veremos Y ahí veremos Tampoco olvido ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando se hagan mi libro Lo puedan comprar Y sin más que adhirio Me paso a retirar Con frutas y verduras Y tomen mucho, mucha agua Adiós Ah, es que hay tirolesa Puta, estoy bien ciego Y yo aventando granadas Pensando que estaba acá abajo No Tremendo jugador Saso, eh Amiditos Se ve que hay nivel No mames Ojalá la temporada 8 Llegue la UCI Está buena No Yo creo que esa Si va a estar rota Tanto en Val Real Como en multijugador ¿Qué me agarro, güey? A ver La MG42 Ya no está chida, ¿verdad? Nah, ya está bien lenta Vamos a agarrarnosla Aún así A la madre No, pero es que está Le bajaron ya el daño Y todo, creo El lobo teniendo tantas míticas Y usa una 47 Sin mirar Es que es la que Me salió por matar a uno No la agarré así Sino que Este Me echa uno Y pues ese güey tenía skin de pobre Entonces por eso ¿En qué orden van a llegar Las nuevas armas? Las que se filtraron La UCI, la FAL Y la TAI 69 Eh, no se sabe No se sabe el orden Porque todas esas filtraciones Son de la temporada 8, 9 y 10 Entonces Podrían llegar casi Casi en cualquier orden Sazo Puta madre, güey Si le estaba dando Pero Mira y al final Si explotó hasta allá Hijo de su madre, güey Pues ya mejor Tuvieras quedado aquí Fue explotar